cae el bitcoin gran disgusto en el mercado cripto y ahora qué va a ocurrir quieres enterarte de la previsión de precio y de las últimas noticias del cripto mundo loco sí pues atízale al like porque comienza cripto news the fan on the ride cripto monedas a tope directos aquí al gráfico de bitcoin en el que nos preguntábamos oye qué va a ocurrir el fin de semana subirá o bajará pues finalmente subía un poquito fijaros dos velas verdes consecutivas para arrancar la semana en tremendo disgusto vela roja porque muchas razones habrá pero yo creo que lo principal es que asustó al mercado la bolsa en este caso asiática teníamos a la bolsa asiática cayendo porque porque la semana pasada cerraba wall street también a la baja los mercados asiáticos estaban así un poco en duda empezaba la sesión bajando aquí tenemos el gráfico horario comparativo y el bitcoin que se iba también para abajo seguimos un poco viendo esta relación que hay con la bolsa y bitcoin pero ahora le diríamos un momento por favor pero si es que ya está subiendo hasta la bolsa asiática terminando en su vida entonces porque continúa la bajada de bitcoin es solamente que ha cogido fuerza que están comenzando esos efectos de bola de nieve que cortan cabezas de la gente apalancada puede ser aquí tenemos muy interesante de charles edwards un grafiquito en el que nos pone la relación de los últimos tiempos entre la caída del standard ampers 500 bolsa eeuu y caída en bitcoin y vemos todavía que hay mucha relación no queremos esto queremos lo contrario queremos que se hundan las bolsas y que suba bitcoin es decir que sea un poco un refugio de valor como quizá en este caso si mostraba ser el oro aunque en otras ocasiones pues tampoco lo demuestra con lo cual no te puedes fiar de nada tenemos o no un banderín de osos un banderín bajista en el análisis técnico de bitcoin algunas personas creen que si otras personas optimistas por dicen cuidado porque si bien la semana pasada terminaban las bolsas en eeuu a la baja habrá un rebote abrirán los mercados al alza y subirá bitcoin también con ello puede ser veíamos esa relación que hay de una cosa con la otra y por otra parte argumento positivo pues nos decían pensar también que hay muy poquito bitcoin en los exchanges que estamos en un mínimo de ese suministro y normalmente eso significa que el bitcoin tendería a subir porque la gente que tiene mucho bitcoin no lo está llevando a las casas de intercambio por lo tanto no se ve una intención de venta de esos tokens lo cual es maravilloso pero volviendo al banderín de osos pues a lo mejor si ya lo dibujábamos la semana pasada y lo volvemos a dibujar ahora es posible que estemos haciendo esta formación y que nos vayamos un poquito al desastre aquí tienes ese banderín que ya veíamos la semana pasada y que decíamos que se podía cumplir esperemos que no y nos decía el bueno de cripto lark que es verdad que muchas veces si lo comparaba con momentos anteriores y lo tenemos que tener en cuenta después de una gran caída como la que tuvimos el otro día el día del salvador el día que por fin un país en el mundo tiene bitcoin como moneda de curso legal caíamos más de 10 mil dólares después de caídas de ese tipo se suele hacer una acumulación para después caer un poco más ha pasado estadísticamente muchísimas veces en la historia de bitcoin que no quiere decir que tenga que pasar pero ya te dicen que está pasando y nos preguntamos si tendremos ese banderín y nos preguntamos si resistimos o no y al final le hemos tenido que poner un no porque bitcoin no está resistiendo tenemos pues algunas señales que no son muy buenas como por ejemplo obsérvese que estamos por debajo de la media móvil de 200 en el gráfico diario y decíamos que eso no podía suceder que no era bueno que históricamente cuando esto ha pasado no vamos para abajo no solamente hemos estado por debajo sino que hemos cerrado velas por debajo lo cual pues en principio malísima horrible señal como tampoco es bueno este patrón del engufling que es eso el envolvente es decir tenemos una vela en el gráfico semanal que es esta de aquí la velita roja que envuelve completamente o sea que es más grande de principio a fin que la vela anterior y eso pues es uno de esos patrones que si te lo digo bien que no soy experto no tengo ni idea de lo que te hablo pero suele significar cambio de tendencia hemos venido subiendo pues ahora tenemos una en un fling flung y entonces nos vamos para abajo que tenemos ahí para ser optimistas pues la media móvil de 20 en el semanal donde quizá podemos soñar que vamos a rebotar o a malas la de 50 que está un poquito más abajo es decir rebotar en los 42 mil 40 mil o rebotar un poquito más abajo 38 mil y pico puede ser luz a la esperanza de momento nos dice aquí resiste en gráfico semanal y no es bueno tampoco que se van aproximando esas dos medias la roja y la azul y que si se cruza normalmente suele significar desastre como tampoco es bueno estar en el punto del rsi en el que estamos que es el 52.47 si te pones a 14 días y nos dicen algunos expertos que esto es nefasto porque muchas veces cuando hemos estado por debajo de ese punto nos hemos ido para abajo concretamente hemos estado 15 veces por allá abajo y hemos tenido 12 de ellas que han sido malas todas las líneas verticales rojas que ves son momentos en los que hemos bajado por debajo de ese punto en el rsi y nos hemos ido al garete así que un poquito de para abajo son estas dos de aquí y si eres una persona súper optimista pues podrías decir usérvese que las dos veces que ha pasado esto ha sido el momento de su vida del máximo anterior crédito invierno y ya cuando nos íbamos a por el siguiente máximo pues entonces ha ocurrido esas dos veces esto siendo positivo venga pues ojalá que ésta sea la primera de esas dos veces en las que nos pasa este disgusto y es que estamos haciendo esta pata para subir al máximo siguiente por otra parte también dentro del optimismo en el que nos movemos fíjate que en 2013 que es ese momento que queremos comparar con el momento actual para tener un diciembre súper feliz ahora pues caímos por debajo de ese punto efectivamente pero fue muy poquito y rápido para recuperar irnos al siguiente máximo en diciembre ocurrir algo como esto pues ojalá que sí estaríamos muy felices se parecerá a 2013 la cosa pues ojalá que sí en diciembre brindaremos con champán más caro que el año pasado en el mundo del gap los gráficos de futuros del cm no hemos tenido agujerito este fin de semana y estamos en un punto intermedio nos vamos a ir a cerrar el de arriba en los 62 mil o el de abajo en los 32 mil tú que crees que es más probable déjame tu comentario 32 o 62 para bitcoin en los próximos meses y aquí vemos en este gráfico que preparamos donde vemos los niveles 30 mil 40 mil 50 mil 60 mil que estamos como veíamos en ese rango entre 40 y 50 en su día estuvimos entre el de 30 y 40 y vemos puntos interesantes relacionados con lo que acabamos de ver donde el precio de bitcoin podría caer si se forma ese banderín de osos si realmente como dice cripto lark estamos en un momento de recuperación para una caída mayor y luego ya recuperarnos puntos interesantes 41 mil 40 mil porque tenemos máximos anteriores fueron resistencia pues ahora quizá soporte 40 mil por aquello del doble cero que es un factor psicológico importante y si rompemos esos dos niveles pues los 34 mil 535 mil que serían esta línea roja de soporte que tenemos de momentos anteriores los vigilamos todos ellos aquí concretamente lo contrario a lo que nos comentaba cripto lark dice pues yo no yo lo que tengo es la sensación de que se está produciendo ya el suelo a partir del cual subir y nos lo comparaba con el suelo que se producía cuando estábamos en el entorno de los 30 mil observa que el momento en los 30 mil y observa lo que se está produciendo ahora entonces tú que crees también comentarios en la descripción estamos ya en el suelo y nos vamos a ir para arriba suelo de 30 mil suelo de 40 mil o esto es un banderín y nos vamos para abajo estamos muy cerca de que se produzca el cruce de oro en las medias móviles ya sabéis 50 y 200 en el gráfico diario y eso en principio es positivo para bitcoin lo teníamos previsto desde hace muchos días para el 15 de septiembre parece ser que ya el mismo 14 se puede producir eso no necesariamente significa que nos vamos to the moon pero es uno de los signos más optimistas que hay en este mercadillo a fin de cuenta aquí tenemos ese cruce de oro es el golden cross y si te fijas pues en el momento anterior en el que la línea roja superó a la verde pues empezaba esta mega subida o en esta de aquí también es verdad que a veces eso es muy positivo y otras muy negativo igual que veíamos que el cruce de la muerte normalmente es malísimo pero algunas veces puede ser positivo o no se ha cumplido que sea negativo y aquí tienes línea roja un momento de golden cross para seguir bajando tienes que decidir al final nadie va a resolver esta duda por ti estamos en un momento positivo de golden cross o estamos en un momento negativo subimos para volver a bajar inmediatamente para ya volver a subir pero más adelante si nos vamos atrás en la historia de bitcoin observa que en esta ocasión anterior 2015 también nos llevamos to the moon en ese momento pero veníamos de otra vez que no y de otra vez que no y al principio de los tiempos tuvimos el primer cruce de oro y significó súper subida así que otro signo interesante otro indicador que está muy bien pero que cogemos como todos con una pizca de sal y para ponernos optimistas para acabar como siempre el análisis con cosas guays pues chas btc que se viene arriba hoy y nos dice estáis todos hablando que si estamos en 2013 y que ese diciembre va a ser un momento súper feliz nos dice no yo creo que estamos más en lo que ocurrió en 2017 pero que lo estamos haciendo en una estructura muchísimo más grande entonces lo que crees que estamos en este punto de aquí y que después de ese punto pues un poquito bajada y tal y cual para después ir a un máximo brutal pues estábamos en ese punto hemos hecho la bajadilla y estaríamos empezando esta de aquí pequeño disgusto y nos tocaría subidón tendríamos que esperar más tiempo no sería diciembre sería el año que viene pero con mayor subida en principio que si fuera la de 2013 pues fantástico y nos siguen llegando noticias positivas ya sabéis que alguna puede ser interesante relacionada con el tema de los impuestos que te parecería no tener que pagar impuestos por tus ganancias en bitcoin pues nos dicen que desde el salvador están viendo las fórmulas para establecer exenciones fiscales de bitcoin para inversores extranjeros si esto no es un argumento un caso de uso genial para bitcoin yo ya no sé cuál contarte las remesas la seguridad las transacciones la rapidez etcétera etcétera las bajas comisiones ahora oye gente que tenga miles y miles de dineros que diga sabes que me meto en bitcoin porque luego me voy a salvador y no pago ahí impuestos por mis ganancias súper interesante interesante está el mercado pero en rojo en caída tenemos ahí a por cada uno por ejemplo que está intentando mantener nos salen en verde estable coins lo que sabemos que significa dinero saliéndose del mercado y todo un poquito en rojo que te quiero rojo adacardano que estaba tan en verde la semana pasada pues de repente ya en rojito hemos tenido felicidad y alegría porque ya empiezan esas implementaciones de contratos inteligentes en cardano ese hard fork ese upgrade que se llama alonzo fenomenal se producía el domingo y desde ese momento pues caemos así que pues algunos diciendo no es el compra el rumor vende la noticia otros que dicen no tiene nada que ver porque en realidad como es el mercado entero el que cae pues cardano también puede ser en cualquier caso felicidades nos congratulamos de que continúe el desarrollo de cardano cardano que en comparación con ethereum ojo cuidado porque está consiguiendo mucha adopción también entre los desarrolladores decimos que es muy importante en este mundillo de los imitadores de ethereum cuánto compromiso hay por gente que quiere utilizar esa solución y desarrollarla porque si está subiendo el precio pero no hay nadie detrás pues es un poco como el dogecoin que nos da igual en este caso nos dicen que cuidado porque cardano está aumentando un montón la cantidad de desarrolladores que tiene tiene más compromisos mensuales durante el último año es la red líder en términos de compromiso por mes aunque ethereum tiene todavía más desarrolladores en activo aquí nos cuenta en términos de desarrolladores activos ethereum está a la cabeza con un promedio de 168 desarrolladores activos por mes seguido de cardano con 165 hyperlayer 157 fircoin 112 todas estas cosas las puedes ver en github y entonces ahí puedes comparar mira todos estos desarrollos están haciendo de una cadena y tantos de la otra y si te encuentras con una que no se está haciendo ningún desarrollo y que no tiene desarrolladores y que no tiene nada detrás pues entonces seguramente es una bandera roja brutal de que eso es pura especulación nos vamos a coin gecko donde vemos los principales que están marcando rojos solana un 13 por ciento que destaca mucho y polkadot que quiere resistir en un 5 por ciento entre las mejores tezos el rond cosmos polkadot tron y las estable coins que claro te puedes plantear vale baja bitcoin pero estamos en una alt season estamos en ese momento en el que baja bitcoin y las demás suben o que se queda bitcoin lateral tonto y las demás suben pues no parece que seguimos bajando todos de la manita todos juntos y entre las peores phantom solana ftx o mina que no tengo ni idea de lo que es que tanto subían la semana pasada y que son las que bajan ahora o sea cuidado con esas especulaciones y toda esa gente experta que de repente pues te rellena una y la semana siguiente la baja y la vuelven a subir y etcétera etcétera solana que veíamos este gráfico que dice no acertamos nunca pero que algunas veces lo clavamos al dólar hacíamos esta línea extraña por aquí línea random decíamos llegará más o menos por aquí que ha llegado casi exacto cerca de esos 230 dólares y de ahí hemos empezado a caer si viene caída gorda nosotros decíamos que un punto interesante puede ser los 61 dólares 60 dólares un poco en las medias móviles y en el máximo anterior que de aquí fue con vela pero un poquito más arriba fue con la mechita esos 60 dólares puede ser el punto de rebote o no o crees que vamos a seguir subiendo y que esta previsión no sirve para nada qué pasa con ethereum pues ethereum o ya lo decíamos la semana pasada nos estamos hundiendo hemos caído de la media móvil de 10 de la de 20 y de la de 50 que es mi última esperanza pues es que ya la estamos tocando así que mala pinta y mala pinta el cruce de las medias móviles que no es buena señal en absoluto lo que sí es buena señal es que se siga quemando el token que cada vez haya menos en circulación y esto continúa lo vemos aquí en watch the porn puntocom enlaces en la descripción qué pasa con otras cripto monedas pues por ejemplo con las relacionadas con el on musk dogecoin y la familia pues algunas pegando pampeo porque porque ha sacado el pesadillas esta foto en la que dice floki ha llegado se ha comprado un perro de estos un shiba inu y lo ha llamado floki entonces que ha pasado porque nos vamos aquí a coin gecko vemos toda la familia de tokens que han sacado los oportunistas para ganar dinero este subiendo un 97% este un 389 el shiba floki el floki si va a un 6,4 el baby floki inu cayendo un poquillo el mini floki shiba que caía también y el baby floki que ese subía o sea chorrada tremenda no caigáis como caí yo en su día prisa del fomo en el baby dodge porque todo esto es pura especulación clarísimamente nos vamos al gráfico de dogecoin como tal y ni siquiera dogecoin ha sido capaz de pampear después de este tweet de el bueno de el on musk lo que sí que es interesante es chai link este es un proyecto que nos encanta que está en nuestro top 10 de selección segurísimo que conecta de alguna forma ese mundo de la blockchain estable inmutable y trazable y verificable y contrastable y lo que tú quieras con el mundo de las cosas que cambian de los oráculos de los cambios de los horarios de trenes o otras cosas que cambian se tienen que conectar cosas que no cambian nunca con cosas que cambian genial y eso que lo hace chai link y celebra 777 integraciones hablábamos de lo importante que es compromiso con el proyecto pues ya 777 proyectos creen que la mejor idea es utilizar chai link para esa conexión te dejo esta página en la descripción chai link ecosistema puntocom donde puedes ver el ecosistema o sea la cantidad de empresas que ya efectivamente esos 777 que lo están utilizando y pues ahí puedes incluso elegirlo por juegos o por lo que sea para que veas que en cualquier parte del mundillo del ecosistema se están utilizando ya este sistema de conexión con los oráculos por ejemplo aquí en el buscador puedes ponerte pues el axi infinity que está tan de moda y ves que lo utilizan o bueno pues busca otros proyectos que te interesen y mira si lo están utilizando chai link que nos interesa un montón y otro proyecto que interesa y es curioso en este caso es de central la semana sabéis esos mundos virtuales de alguna manera relacionado con o vr o vr es la realidad aumentada y de central ya es crear un mundo virtual nuevo bueno pues lo que ha ocurrido con este proyecto es que por segunda vez ya se han comprado unas pizzas en el mundo real desde el mundo virtual como es eso posible te pones tus gráficas uvr o estás ahí en el ordenador o en el móvil y te vas a una de las tiendas dominos dentro de central land y ahí te compras una pizza que llega a tu casa en el mundo real de tu madre mía que se está fusionando esto parece roger rabbit ya el mundo virtual y el real ya no lo vamos a saber distinguir que se está mezclando todo cuál es la verdadera realidad la vida es un videojuego a fin de cuentas como nos lleva diciendo valdeán de mágico durante muchísimo tiempo otros proyectos interesantes de los que hablamos hoy por ejemplo harmony one porque han sacado allí un fondo para desarrollo y entonces como han inyectado un montón de pasta para esos incentivos para gente que desarrolle pues ha subido un montón por lo visto el toque en 5 aquí ves la gráfica si bien ahora cayendo el mercado pues quizá vemos una pequeña corrección pero bueno noticia interesante para este proyecto enhorabuena si estás en el ajo y enhorabuena a los que como él consiguen su máximo histórico o histérico aquí tenemos harmony consigue máximo histórico today también lo ha conseguido de momento algorran y lo ha conseguido cosmos el día anterior lo conseguía el ron y también avalanche dejábamos del fin de semana a cuant y a terra así que ojo cuidado con los proyectos que consiguen su máximo histórico y te cuento alguna cosa interesante cosas que hemos visto anteriormente en crypto news por ejemplo ese proyecto muy guay del que hablaba chico cripto que se llama lut vale interesante y relacionado con los toques no fungibles que no comprendo muy bien pero que básicamente le quieren dar una vuelta de tuerca al mundo de los toques no fungibles convertirlo en piecitas de lego de forma que tú lo único que haces no es crear un toque no fungible y otros lo coleccionan y eso se revaloriza y ya está no sino que el token es una herramienta ya creada que ya tiene la gente con la que ahora puedes hacer cosas es decir utilización del toque no fungible y creación de valor después por el usuario el creador es lo de menos en este caso es poner el mundo boca abajo bueno a ver si lo vamos entendiendo con el paso del tiempo pero nos decía el bueno de chico cripto que esto era interesante y por ejemplo se ha creado esta plataforma que está bastante guay en mi entender que se llama guamigotchi os acordáis del tamagotchi pues ahora está el guamigotchi entonces crean este cacharrico este toque no fungible al que tú puedes mantener con vida alguien lo ha creado alguien lo tiene y ahora lo usamos como lo usamos pues creamos una plataforma tú no me digas si no vivimos en el mundo de la chorrada loca y a ver dónde lleva todo esto pero ahora nos conectamos ahí y ahora mismo podría dar de comer o limpiar o jugar con él o hacerle dormir pagando pues un poquito de las comisiones tan ricamente que ha pasado que nada más comenzar el proyecto el bichito se ha muerto se ha muerto porque había bugs porque había errores ya nos dice el creador de este proyecto que la gente le tiene muchísima fe y cualquier cosa que saca se mete la gente como loca no decía no he auditado los contratos lo lanzó por las risas un poco incentivando a la gente a que haga eso con los toques no fungibles en plan crear ideas está todo el mundo este por crearse entonces yo estoy inventándome esto que te puedes inventar tú genial han sacado esta segunda versión que sí que está vivo todavía a la que puedes dar amor y la gente se ha gastado en plan 52 mil 55 mil dólares he leído en la versión anterior antes de que se muriera el bichico a ver cuánto se gasta la gente en alimentar a este no obtienes ninguna recompensa no sirve para nada en principio en teoría no sé si el día de mañana darán un airdrop a la gente que lo alimentó o no yo estoy pensándome si lo hago porque al final con las comisiones de red pues me estoy arruinando y aprovecho todo este tema de luz para contarte un desastre en el que me vi involucrado la semana pasada en cripto news porque vi este vídeo de chico cripto a que tengo mucha fe y hablaba de luz y entonces me metí como loco a comprar lección no te metas como loco a comprar porque yo escuché que decía luz ya tenía hambre me quería ir a comer y entonces dije pues me meto en el cogeco busco luz encontré luz y me lo compro total que no tiene nada que ver como me decíais los riders y de rodriguez mutuos y efectivamente después no ves que el luz ese no tiene nada que ver con luz hay pues ya me confundido que tenía que haber hecho haber investigado suficientemente y después haber comprado cosa que no hice con lo cual me compré este token de aquí que lleva esta plataforma de allá que el bueno de dark vader gameplay nos ha hecho un tutorial por si lo quieres utilizar total que muy amablemente pues ha conectado su billetera y se ha puesto a hacer staking y se ha gastado una pasta en comisiones cosa que yo por solidaridad también he hecho he cogido mis luz ya que los compré erróneamente y gracias a ese tutorial pues los he metido ahí cuál es mi plan mi plan te lo cuento es a ver si hay suerte rezarle a todos los dioses ya satós y nakamoto para que llegue el precio al punto en el que me lo compré y venderlo porque al final pues es un proyecto en el que yo no estaba interesado que sí que bien que son coleccionables que lo pones ahí en staking y que te dan unos tokens y no sé cuántas pero que yo quería el otro quería luz con lo cual he seguido investigando y la he vuelto a liar otra vez porque según investigaba pues me he encontrado que efectivamente esos luchos son toques no fungibles que se regalaron no era un token era el token no fungible que eran ocho líneas que hay aquí que se regalaron a la gente que los pidió genial entonces después de eso te lees el proyecto y se han generado dos cositas nuevas dos tokens extraños o no tokens esos tokens se llaman agld que es uno de los desarrollos que se han hecho ya te digo que esto está llamado a que muchos desarrolladores desarrollen vale entonces han sacado ese token de ahí que me he comprado también presa del fomo por si acaso sin entender que no era el token de la plataforma o sea que no aprendo que te crees que vas a aprender pues siguen metiendo la pata una y otra vez y después además de esto el propio creador como ya no pueden crear más de aquellos tokens para que haya liquidez y demás ha inventado una versión sintética de esos toques no fungibles date cuenta que no entiendo nada de lo que te estoy hablando y entonces pues yo me he metido en esa creación de un token sintético que no es real que no sirve en la vida real pero para que los desarrolladores puedan desarrollar todas esas cosas digamos con este token del beta tester de pruebas y después hacerlo ya con uno de verdad me he metido yo en la página que te dejo la descripción tanis.xyz tools sin decir interface no se cuenta pero te lo voy a dejar que sea más fácil y he conectado mi billetera y he pedido que me den uno a mí también un poco motivado por lo mismo digo a ver si con todo este desastre acabo consiguiendo el día de mañana un airdrop o bueno o por el camino aprendo algo aprender de mí no compréis cosas que no tenéis ni idea de qué son ni para qué sirve te crees que queda ahí la cosa pues no porque si bien me he comprado aquí en uniswap el tokencito este de agld pues después me metí otra vez en el último vídeo de chico cripto me deja llevar otra vez por el fomo y me he comprado otro proyecto de que tampoco tengo ni idea que se llama olympus o hm pero que me ha dicho que se lo ha comprado el mark cuban y el chico cripto está muy loco con ello y digo pues yo también me lo compro sólo hay dos millones y yo pues yo quiero uno y me he comprado uno y pico me lo he comprado en sushi swap si no sabes usar uniswap ni sushi swap ni conectar las metas más ya hacer todas estas locuras pues mira te puede servir para aprender todo eso eso sí esto es la ruina porque en cada cosa de las que te estoy hablando he tenido que ir pagando comisiones para firmar esto para firmar lo otro para probarlo uno y para probarlo de más allá y después para realizar los swaps que son las compras o sea que me he gastado una pasta en comisiones que como el día de mañana esto no pega un pepinazo lo del ohm olympus pues entonces la habré fastidiado importantemente y de qué va el proyecto pues si es que eso es lo más grande de todo que no tengo ni idea sólo que como ha dicho que que era interesante pues me he metido ya puestos y para seguir aprendiendo como ha dicho que hay una plataforma a la que puedes hacer staking de esta cosa pues lo he metido del tirón en staking y voy a apoyar por lo menos pues fenomenal oye en el mundo de la defi al margen de mis locuras la gente sigue invirtiendo ya tenemos 86 mil millones acuérdate de la caída pero nos vamos recuperando siempre hablamos de desastres en el mundo de la defi de todos esos contratos no auditados en este caso zavu finance es la que cae y son 32 millones de dólares de momento lo que se ha perdido mundo de los toques no fungibles la noticia de hoy pues está todos los días cosas curiosas mis universo tailandia 2021 será el primer concurso de belleza nft del mundo no sé exactamente cómo va a ir la cosa pero pues al final este tipo de palabras van a sonar por todas partes ahora también para la gente que esté metida en ese mundillo la corona y no sé si fotos de las participantes los participantes pues se podrán comprar en toque no fungible o algo así estaremos atentos como atentos estamos a la gente que está adquiriendo el token de fan on the ride no fungible tenemos ya 22 personas que están ahí vete a open si te quieres hacer con ello hasta final de septiembre en estas condiciones después ya veremos lo que pasa comunidad nos vamos al mapa de ferritina 552 riders ya registrados y sabemos por dónde están en el mundo regístrate aunque sea de forma anónima para saber por dónde andamos y precisamente ferritina que nos mandaba esto que nos va a animar un montón mundo bitcoin felicidad y alegría dice no subestimes el poder de los pequeñitos ya date cuenta ahora vamos a verlo en el detalle como ponemos una piecita pequeñita que es el salvador por esta ucrania que iban a legalizar tal georgia y demás y como han hecho desde el pequeñito desde ese esfuerzo del salvador donde está siendo campo de pruebas y al final la economía mundial se va al desastre o mejor dicho cambia amigos de bit to me oye ojo al parche programa especial este jueves no vamos a estar con cualquiera vamos a compartir escenario virtual con algunas de las principales personalidades del mundo cripto 7 de la tarde os lo iré recordando esta semana no os lo perdáis nos dicen que somos la unión de los avengers el juego final será la destrucción del mundo cripto o el resurgimiento veremos a ver y enhorabuena a la gente de bit to me por todo este tipo de iniciativas por estar siempre defendiendo a bitcoin y por gastarse los dineros en empapelar las ciudades en este caso con campañas muy chulas por ejemplo esta de aquí que dice a todos los carteristas de madrid lo sentimos mucho porque porque bitcoin a ver cómo me lo robas así a punta de pistola amazio somos todos decían y también vives en el año 12 después de cripto que me ha encantado porque claro ya no es en el año no sé qué después de cristo no en el año 12 después de que satoshi nakamoto inventará bitcoin maravilloso así vamos a medir todo ya han puesto carteres hasta en partidos de fútbol de la liga española lo cual es genial bitcoin calienta que sales es lo que se lee en esas marquesinas pues maravilloso oye cuidado que está terminando su fase 2 si quieres comprarte la ico de bit to me nosotros no damos consejo de inversión pero si te interesa pues ahí lo tienes esta es su plataforma y quedan en este momento 28 minutos así que mañana estaremos contando seguramente el éxito de la fase 2 y el comienzo de la fase 3 gracias a la comunidad a todos los que compartís y todos los que nos retuitear por aquí o por allá en este caso en instagram el bueno de vivo sin jefes que nos encanta su filosofía dice sabes que a mierda me cojo una autocaravana me voy a vivir por ahí y me gano los ingresos para ser feliz para conocer el mundo para conocer gente nos encanta tu rollo claro que sí gracias alex una vez más la hija de josé m bike que nos hacía este fractal de fractales de sandía que nos estás diciendo al un toque no fungible sácale un dinerillo a david graels le agradecemos que nos traiga esta fotografía veíamos en el tweet de elon musk que anteriormente tenía puesta una foto parecida a esta o casi exactamente igual con otros colores que era de la loca guerra de las galaxias spaceballs y ahora vemos para este coche y esa campaña publicitaria que lo están utilizando gracias a los que nos manda el gatitos también como por ejemplo cip su que le dice oye súbete al tren cripto el tren se va el tren se va cuidado que se está roto el tren que se quedan los vagones ahí ya se ha echado oye que está pasando que esto no funciona este que que ha pasado que se va el tren de bitcoin no meterá tiempo es que cuál tengo que comprar tengo fumo donde está comprar vender todas las comisiones muy caras este de aquí un momento está comiendo mi bitcoin no no yo no he sido pobre otra vez chiquitins que está ahí harto devuelveme bitcoin no yo no estaba haciendo nada que sí que te he visto o este de aquí el bitcoin ha muerto resucitémosle como lo podemos hacer salta a la zona genital toma jajaja y este de aquí que más tranquilo dice mira yo me voy con mis colegas me voy a la comunidad cripto de fan on the ride donde estamos todos ahí a hall me busco muy huequico y voy aprendiendo relajado y feliz o este de aquí que dice mira este es mi padrino coin yo era no coin pero me encontraba un sí coin cuéntame lo todo habla de satoshi habla de las wallets y de lo que no son wallets nosotros queridos amigos no tenemos tiempo para más ya estamos buscando noticias que creemos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí en cripto news de fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar adiós es solamente que ha cogido fuerza y que está escalando y que están es que están 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 que están que están me bloquea espera espérate que le ha vuelto a armar con el audio muchas gracias control gracias a todos estas son cosas que pasan a ver si acierto por donde me he quedado he visto malo decía 7000 de epi guay en olympus a ver pues no te creas que me entero a ver si me contáis a ver si aprendo algo no tengo ni idea de lo que hablo epi guay 7643 por ciento sí total value bloqueado ahí 709 millones de dólares scam dice que ni rastinó me ha metido en un scam no creo yo que chico cripto recomiende scams puede fallar puede irle mal pero un scam y luego pues no se me ha traído mucho que haya tan poco supply me he dejado llevar por la falta de investigación truño como puño dice american graffiti porque explícamelo quiero aprender rodril fomo te ha comido siempre que os creéis que soy soy inmune al fomo no he seguido el método científico correcto y me fío mucho de chico cripto correcto le veo buena gente solamente ver todos estos problemas que está teniendo de depresiones y demás por el esfuerzo que pone en su compromiso con el contenido me da para fiarme dice a propósito de chile ojo que hay por aquí quien ofrece minarlo tener siempre en cuenta en cualquier chat de cripto o en cualquier telegram en discord en bueno el telegram que lo cerramos acordaros por eso vas a encontrar peña que va a estar un tiempo siendo tu colega se ganan tu confianza y dicen pues métete aquí métete allá cuidado cuidado porque los estafadores se le ocurran ya a un nivel que flipáis y y y Gracias por ver el video.